¿Qué es la compañera Sonia Zanel? Cómo no, está en línea para hablar con nosotros la compañera Sonia Zanel, delegada de los trabajadores y las trabajadoras de Algodonera Avellaneda, una empresa que pertenece al tristemente célebre grupo Vicentín y que teníamos para hablar con ella de varios temas, pero encima en la madrugada de ayer ocurrió un hecho muy violento. Recordemos que los compañeros están sin cobrar desde hace varios meses, están frente a la puerta de la fábrica haciendo un bloqueo y fueron agredidos. Hola Sonia, ¿cómo te va? Compañera, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. ¿Cómo te encontrás? Que vos fuiste una de las que sufrió una tro... Sí, no, hoy me estoy un poco mejor, bien. Bien para arriba, bien positiva, a pesar de todo lo sucedido ayer. Bueno, 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 por suerte, nos alegramos. ¿Por qué no empezamos por relatar lo que ocurrió precisamente en la madrugada de ayer? Bueno, bueno, ya nosotros como venimos hace 70 días que venimos manifestándonos fuera de la fábrica, en el acampe, que tenemos un acampe ahí afuera y estamos las 24 horas ahí en el acampe, cada turno respeta su horario porque somos turnos rotativos. Y bueno, ayer, siendo las 5 de la mañana, nosotros estábamos ahí afuera y se presenta ese señor Fiscai, el abogado de la empresa. Se quedó parado al frente donde estábamos nosotros parados y... después vino más gente, algunas en auto, otros en moto, con casco, y bueno, de un repente agarraron y nos atropellaron a nosotros que estábamos ahí, o sea que estábamos parados conversando entre nosotros tomando mate, porque eran las 5 y media de la mañana, y estábamos tomando mate donde por ahí uno de los muchachos arranca la mote, y el señor le dice que nos atropelle, bueno, pero nosotros, fue todo tan rápido que nosotros estábamos tomando mate y ellos agarraron y dieron vuelta la mote y nos atropezaron, y estábamos nosotros adelante las mujeres y fuimos vestidas por estos señores, yo y mi compañera, que yo me golpeé el brazo y mi compañera las piernas. Y fue todo tan confuso porque en ningún momento ellos se sacaron todo, tenían casco, pero fue todo tan confuso, yo no sé si vinieron a provocar para que los compañeros racionen, le peguen a él, o qué, lo que quería conseguir con hacer eso, porque algo que por ahí no nos... hoy por hoy lo hablamos y no sabemos, yo digo que habrá ido a provocar a los compañeros, a nosotros, para que así nosotros le peguemos, los compañeros le peguen, y serse la víctima como hacen siempre, que ellos son las víctimas y no los victimarios nosotros, así que así lo entendemos nosotros. Sonia, te hago dos preguntas, una, primero cómo se encuentra la otra compañera, vos dijiste que estás mejor, la otra compañera fue golpeada en las piernas, y cuando lo decís, ese señor ordenó que los atropellen, estás hablando del abogado de la empresa. Exactamente, la otra compañera está bien, gracias a Dios, por suerte no tuvimos quebradura ni nada, solo golpes leves, y ese señor es el señor Luis Caia, abogado de la empresa Vicentín, casado con una Vicentín. ¿Qué barbaridad? Por eso. Sí, una barbaridad, porque es una vergüenza, porque un tipo jerárquico como él, como siendo abogado, yo pienso que vino a provocar a los compañeros, y los compañeros le demostraron que son más personas, tienen más respeto hacia el ser humano, porque si hubiesen reaccionado de la forma que ellos querían, hubiese sido una batalla campal. Claro. ¿Podés relatarnos un poco cómo viene el conflicto, desde cuándo nos cobran, y el reclamo específico que están haciendo ustedes, no más allá de esta barbaridad? Y nosotros hace 70 días que no cobramos, del 12 de junio que paramos, y que llevamos 70 días sin cobrar, sin ningún peso, y nosotros empezamos el conflicto por el tema salarial, que estamos pidiendo una mejora salarial, y un mejor trato tema personal de ahí adentro, porque estamos siendo hostigados, el tema de jefes, sobrecarga de trabajo, o sea que es un trato, pero lo más urgente, lo que nosotros necesitamos, una mejora salarial, porque no nos alcanza ni las cuatro comidas básicas que una familia tiene que tener. María te quería hacer una pregunta, sí. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bien. ¿Cómo estás? Sí, bueno, al principio, por supuesto, nos solidarizamos con vos, con quien nos ponemos a disposición, con vos, con tu compañera, y con todos los compañeros que están llevando adelante la medida de fuerza. Y quería preguntarte una cosa muy terrenal. ¿Tienen firmación de él amenazando? Sí, está todo firmado, o sea que los chicos siempre firman todo, o sea que todo, quien va, quien viene, quien entra, se firma todo, así que están las firmaciones del momento que ocurrió, eso sí están. ¿Hay una causa penal? ¿Han iniciado acciones legales? Sí, 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 acciones legales y penales, y también, como es, estábamos hoy escuchando por la radio, acá recién terminé escuchada, que estaba hablando justamente el señor Iscay, como diciendo que nuestra abogada nos firme, como que tirándole, como en la radio esa es de ellos, como en el programa, ellos pagan todo, todo es Vicentín acá, y como que tienen lo único que tienen para defenderse en la radio, y obviamente echándole la culpa a nosotros, pero nosotros nos lo fuimos a buscar a la casa de él, él vino con esa gente que vino a provocar. Sí, claro, sí. Así que, sí, nosotros iniciamos, sí, estamos iniciando, pero aparte también te llama poderosamente la atención que, en el momento que ocurrió ese accidente que ellos nos atropellaron, el fiscal no, a nadie vino, o sea que, como que, nunca se presentó nadie ahí. Sí, entonces... Queda evidenciado que están arreglados, es diciéndolo... Exactamente, porque como no se van a presentar, lo van a detener a la persona, o lo van a seguir a la persona que hicieron eso, y la policía estaba ahí, ¿eh? Había cuatro patrulleros ahí, ¿eh? No, 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 pero... O sea que no, tampoco hicieron nada, nada. A ver, Mande, te puedo... Sonia, te puedo agregar una pregunta. Vos pensaste que que se enfocaron en la agresión a ustedes que son mujeres, o que lo hicieron al voleo y caía quien caía. Y yo digo que fueron al voleo las mujeres las que estábamos ahí adelante, ya te digo, estábamos tomando mate porque eran las cinco y media de la mañana y estábamos todos juntos ahí, llamamos como doscientos, trescientas personas que siempre nos juntamos que estamos en huelga y en un momento este señor los llamó a la persona que llegaron ahí, el grupo habrán sido quince, veinte personas y en un momento le dijo avancen y bueno, pero nosotros pensando que se iban y hicieron lo que hicieron, por eso nadie, todo lo agarró de pepo, pero por eso yo digo que fue a provocar para que los muchachos reaccionaran y le pegaran a él y después salí víctima a él. Porque hasta un periodista de las cinco de la mañana había llegado a un periodista que no sabía ni a qué fue, porque no, todo era muy raro. Todo era muy raro porque... Sí, fue todo preparado. No, y quería comentarle a Sonia que bueno, que nosotros somos de la agrupación en Bar el Cadre, de Peronismo de Base y que nuestro referente siempre fue el nono de Talleres Protegidos y que, bueno, que fue legendaria, vamos a decir de alguna manera la resistencia que hicieron los compañeros de Talleres Protegidos aquella vez que en el Borda Montenegro demolió el Taller 19 y que fue una de las batallas que han ganado. Esto para decirles que, bueno, que nosotros sabemos del valor que tiene la lucha que ustedes están haciendo y que van a ganar. Así es, por eso estamos luchando con algo tan grande porque acá las patas de lo que es fiscalía, lo que son jueces, policía, hasta el Ministerio de Trabajo, hasta el sindicato mismo, son todos Vicentín, o sea que todo manejado por Vicentín, por eso estamos como estamos hoy en la mejora salaria que nunca mejoraron, porque los reclamos se los veníamos haciendo tanto a la patronal como el secretario general, que es el señor Lemo, y nunca fuimos escuchados porque te dabas cuenta que era todo negocio, negociaba la empresa con el sindicato y la gente hoy por hoy se cansó porque no, jamás tuvimos ninguna respeta tampoco del sindicato que tema Buenos Aires, que hoy por hoy sacan un comunicado que a mí me daría vergüenza sacar los comunicados que sacan el señor Benítez y listo, que sacan como que ellos repudian lo que hacemos, pero sí, nunca ni le conocemos la cara, jamás se acercaron a nosotros. A raíz de eso, Sonia, tengo entendido que ustedes se afiliaron al sindicato de aceitero que mejor los representa. Exactamente, y bueno, porque la última audiencia que tuvimos con la OT, ellos dijeron que no hablaban del paro y que no se desligaban de nosotros y bueno, y nosotros nos sentimos desamparados y por obviedad nos acercamos a esta gente que amablemente nos recibió y nos afiliamos a ellos, así que hoy por hoy también repudian a ellos que no tenemos que estar con aceiteros, pero ¿y por qué no? Si es un sindicato que es motador y nosotros tenemos parte de la empresa que es motadora, así que la lógica está ahí y ellos dicen que no, pero la lógica que tampoco nosotros queremos el tema de sindicatos, simplemente que estamos peleando por un mejor asalarial. Está bien. Desmotadores, perdón, para aclarar una cosita, María, desmotadores son los que desmontan la planta, ¿no?, para orientar hacia la producción textil, hacia la producción aceitera, hacia la tinta variante. Claro, pero hay una parte de la empresa que hace enfardo y esa parte es motadora y nuestro recibo cuando empezó algodonera rellenera está así y algodonera rellenera es motadora cerealera es lo que figura nuestro recibo de sueldo y también en la FIDIC que está presentado así y por eso es que nos fuimos buscando un sindicato que nos represente que tenga la misma representación. Claro, ahí María te pregunta de vuelta. Sí, quería preguntarte Sonia, ¿hace cuánto que trabajaste en la empresa y la mayoría de tus compañeros hace cuánto tiempo que están trabajando en esa empresa? Yo tengo 24 años en esa empresa y la mayoría tienen, sí, 10, 20, 30 años ahí adentro, toda una vida. Claro. O sea que saben perfectamente el movimiento, los dueños. Exactamente, por eso los dueños tienen y saben cómo se maneja una fábrica más que ellos y si ustedes no saben cómo se maneja una empresa. No sabremos el tema del manejo de plata pero sabemos muy bien cómo es adentro. Por eso por ahí ellos dicen que no genera ganancia, que no genera nada la fábrica pero si vos tenés una empresa hace 20 años y no te da rentabilidad no la vas a tener y a nosotros obviamente nos tratan de ignorante porque nos dice entonces nosotros dijimos bueno si ustedes no nos pueden pagar muéstrennos los balances del 2018 2019 entonces nosotros le vamos a creer lo que ustedes están diciendo no, eso no está permitido hay cosas que sí están permitidas y otras sí otras no a su conveniencia y ellos ¿qué interlocución tienen con ustedes? o sea ¿quién habla con ustedes y en qué instancia? Robertito Vicentín es uno de los que por ahí tenemos un poquito más de diálogo que lo tuvimos antes de los paros porque íbamos llamado cada delegado de a uno para ver qué arreglo podíamos tener con ellos y últimamente lo tuvimos también con el señor que es una persona muy que no quiere negociar él quiere que vos entres a trabajar y que sigas ganando la miseria que estás ganando porque el tipo en sí no le importa a la persona no le importa al ser humano y quieren que entremos a trabajar por esa misma razón usa todo lo que está la plata compra pero nosotros los trabajadores no nos va a comprar más Sonia 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 vos y tus compañeros ¿qué posición tienen no tuvieron cuando quiso intervenir el gobierno nacional en la empresa? y para mí hubiese sido bien mejor apoyábamos apoyábamos y seguimos apoyando porque hoy por hoy se le está cayendo se le está viniendo bajo el castillo y no se dan cuenta es como que también hay hay personas que hoy por hoy apoyan los Vicentín pero ya Vicentín ya no existe porque hay una fábrica nuestra que estaba en garantía con el transporte ya la exhibieron así que ya no tienen nada o sea te lo digo esta pregunta te la hago porque acá en Buenos Aires en la capital se difunde como que las únicas movilizaciones que hubieran son las que quieren defender a la empresa pero ustedes se movilizan en otro sentido lo vienen haciendo desde ahora que lo vienen haciendo desde siempre ¿no? Sí, claro nosotros venimos haciendo otra marcha o otra marcha de trabajadores y peleando por los derechos del trabajador y de la empresa para mantener nuestro trabajo si el gobierno hoy por hoy tiene que tomar para que nosotros nos queremos sin trabajo bienvenido sea por eso hay que cuidar las fuentes de trabajo más que el apellido Claro muy bien muy bien muy claro no sé si bueno seguramente están enterados que hoy el juez Ercolini dictamiló la inhibición de bienes de la algodonera que era una de las empresas de Vicentín que tiene infinidad dentro del grupo que estaba aún sin inhibición ¿lo saben esto? ¿cómo lo tomaron? Sí, 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 sí ya ya no no, de bien o sea porque ellos amenazaban de que la empresa se iba a yaquera que la iban a cerrar y que obviamente amenazaron todo el primer momento que nosotros paramos no amenazaban con eso y nosotros le dijimos que bueno que hagan lo que tengan que hacer en la última reunión que tuvimos con el señor Robertito Vicentín le preguntamos uno de los chicos delegados le dijo ¿usted quiere cerrar la fábrica? ¿quiere cerrar? No, y bueno entonces ponga la mano en el bolsillo y pague lo que corresponda porque es una fábrica que las máquinas las máquinas y máquinas entranjonadas todavía que hay que armar las que vinieron de Italia de Japón o sea que hay una fortuna o sea que hay una fortuna de máquinas de primera calidad que es una lástima que la tengan cerrada por una trequedad de ellos de querer decir mandar ellos decir no entren a trabajar y agachen la cabeza pero nosotros nos vamos a agachar la cabeza porque ya nos cansamos de la situación de la sobrecarga de trabajo la persecución laboral y que te paguen una miseria que la gente se cantó ya está si no salimos a la calle nadie nos va a escuchar Sonia Sonia te agradecemos mucho la charla y te voy a hacer una pregunta no sé si los compañeros tendrán alguna más pero una pregunta que para nosotros es importante ustedes están debatiendo discutiendo en los compañeros digamos si hubiera alguna pedido de quiebra o los dueños no se hicieran cargo de la situación de tomar ustedes el control de la producción de cooperativizarse armar una empresa de trabajadores ¿lo están pensando? Sí, sí, sí por ahí lo hablamos porque tenemos al lado no sé si la conocen la algonera Santa Fe que presentó también y hoy por hoy es cooperativa bien, bien o sea que está está al lado de nuestra fábrica pero la nuestra es mucho más grande y tiene mayores tecnologías o sea que es una fábrica de última tecnología que sí lo pensamos obviamente que si presenta quiebra o pasa algo iremos por eso porque ganas de trabajar siempre la tuvimos así que somos buenos trabajadores y vos sabés que hay jueces que a veces fallan a favor de los trabajadores y les dan el control de las empresas ojalá 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 si sea le mandamos un abrazo fuertísimo compañeras un abrazo transmitirlo un abrazo a todos los compañeros nosotros hace muchos años muchos años estuvimos en Reconquista con el Nono Frondice es un lugar bellísimo ahí a la vera del río estuvimos acampando con unos compañeros nuestros que militaban ahí en Reconquista hace muchos años y la verdad que te felicito y disfruten ese paisaje bueno mi hermano era secretario general primero antes de la algodonera así que tenemos un poco más o menos ya venimos de lucha de familia bueno ah bueno bien bien un abrazo muy fuerte un abrazo hasta luego un abrazo compañera chao chao bueno reiterar la compañera Sonia en apellido Rubén Sonia Sanel delegada de los uno de los delegados delegada en este caso de los trabajadores de la algodonera Avellaneda de la localidad de Avellaneda Santa Fe